Guayando, 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 guayando A que no adivina, esta estaba la igua, a que no adivina, esta estaba la igua Que Tony lo dice, esta estaba la igua, y Luis se lo repite, esta estaba la igua María la loca, Brasil la loca, Josefina la loca, Miriam la loca, Ana Berta loca Chiqui la loca, Rosy la loca, Mami la loca Bonipazzo se encuentra borracho, visitando a su compadre Facundo La comadre llorosa le dice, compadrito se te acaba el punto Yo tengo un lápiz, oye, mira, dame el lápiz, el lápiz Por favor devuélvale el lápiz, y déjame morir tranquilo Por favor devuélvale el lápiz, y déjame morir tranquilo Ese lápiz tuyo mío, a mí me importa un comino Por favor devuélvale el lápiz, y déjame morir tranquilo Cuando se quiere, como yo quiera, grande es la herida por una traición Envenenaste mis sentimientos, con el pecado de tu corazón Cuando yo me vaya, nadie te amarás, porque está manchado Tu corazón, con el pecado Rosario Si un amor te hirió de cruel bandera Dale un gringo, burro, mi cuenta nueva No por las llores que no vale la pena Dale un gringo, burro, mi cuenta nueva La luna coqueta, ya no es dovia de los poetas La luna coqueta, y el hombre no la respeta La luna coqueta, ya no es dovia de los poetas La luna coqueta, y el hombre no la respeta Si me siento en este bar, es porque quiero olvidar Que la meto en devoción Y es por eso que al brindar, en cada copa se va Parte de mi corazón Si la encuentran por ahí, no le digan que yo aquí Brindo por mi soledad Díganle que soy feliz, que a mí nunca me va mal Que olvide ya su maldad Mozo, sírganme otra copa Que esa risa loca, yo quiero olvidar A esa, que se creyó diosa Dueña de mi vida La voy a olvidar Caramba, caramba, ya viene el lunes Caramba, ya viene el lunes Caramba, caramba, ya viene el lunes Caramba, ya viene el lunes Mariana, ven, ven donde mi Mariana, ven, ven donde mi Pa' bajo, dale pa' bajo Sale pa' bajo, dale pa' bajo Cuidado con María 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 Y tiene Y baila Y goza Que lindo Que hoy recibe el Casandra Especial Una historia de éxito que nos hacen para aplaudir el coraje y trabajo de los hermanos Bomba Rosario El aplauso para ellos Y este galardón, me acompañan Eso mismo Respaldar con toda la pasión A esta familia que es orgullo de nuestro país Santiago Acevedo y César Dalmasí, miembros de Acroarte Hacen entrega de este trofeo especial a la familia Muchísimas gracias Que emoción Gracias Primero gracias a Dios A la Virgencita de Higüey, mi pueblo La Virgen de la Alta Gracia De allí venimos A Acroarte A la cervecería nacional dominicana A este pueblo dominicano Gracias por ese apoyo Por ese soberano de siempre Muchísimas gracias A dos viejitos Que confiaron tanto en nosotros Mi mamá que está ahí en la camita mirándonos Te queremos mucho mami Un beso Un beso Esa es la dueña del swing Doña Aura Al viejo nuestro que está aquí Papá Mírenlo ahí A mi papá Que no podía quedarse Francis Rosy que está ahí con nosotros A cada uno de estos músicos Un aplauso a mis músicos Que tienen más Algunos con más Más de 20 años con los rosarios 26 años Y seguimos como un guandúr René Solís Gracias Gracias pueblo dominicano Pero antes Es nuestro Pero Lo queremos dedicar nosotros A ese que siempre seguiremos queriendo Y un homenaje Y un aplauso Que llegue al cielo Nuestro hermano Nuestro hermano de siempre Pepe Rosario Porque tu amor Lo necesito Como una ave necesita Es unido Porque este luce Y esta sed Es solamente De tu amor 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 De tu amor